no apareció allí. El amparo apareció con la quinta reforma del texto constitucional de 1879, que precisamente esa fue una pregunta que me hizo Ari antes del examen. Y señalamos que por algunas circunstancias que yo expuse, tanto en las conferencias como en la clase, hubo un golpe de Estado de José María Orellana y defenestró a don Carlos Herrera y esa quinta reforma quedó en suspenso y fue hasta la sexta reforma, en 1828 cuando apareció el amparo. Luego dijimos que el amparo pervivió con la revolución de octubre de 1944, la constitución de 1945 lo reconoció, también la constitución de 1956 y finalmente la constitución del 65 y la actual, la de 1986, lo reconocen. Entonces el amparo es una figura que tiene más de 100 años de tener vigencia en nuestra legislación. El tema que vamos a hablar ahora es relativo a los elementos del amparo y les presento el temario que es el siguiente. Ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? ¿Listo, licenciado? Muchas gracias. Entonces el temario que vamos a abordar ahora, que es la cuarta parte del tópico, ya hemos abordado tres, ¿verdad? Es la historia a la que yo les hice referencia, que no va a ser materia de evaluación. La evaluación venidera parte de este contenido que estamos desarrollando esta tarde noche. Vamos a hablar ahora de los elementos que fundamentan la promoción del amparo. Es decir, ¿cuáles son los elementos que deben concurrir para que se pueda plantear un amparo? Vamos a analizar la definición del amparo, las características del mismo y los principios que lo informan. Como ustedes pueden ver, ahora el temario está reactado como pregunta, por la razón que yo ya les dije, ¿verdad? Entonces estas son las preguntas que yo tomaré como fundamento para la segunda evaluación, ¿verdad? Entonces aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que fundamentan la promoción del amparo? Es decir, ¿qué circunstancias, qué eventos, qué acontecimientos deben concurrir para que el amparo pueda promoverse? Entonces fíjense que básicamente son tres. Para que se pueda promover el amparo es menester que exista un nexo de autoridad. Luego que haya un elemento subjetivo y un elemento conductual. Yo les pido que tengan a la mano, por favor, su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Primero, para que haya un amparo es necesario que exista un nexo de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que haya, en principio, una persona que mande, que tenga autoridad, y otra persona u otras personas que sean recipiendarios de esa autoridad. Ese nexo es fundamental, repito, para que sea posible formular un amparo es menester, es indispensable que haya un nexo de autoridad, lo cual implica que haya una persona que mande, una persona que esté asistida, potestad sobre otra o sobre otras personas. Si no hay un nexo de autoridad, pues definitivamente no se puede promover el amparo. Porque el amparo se plantea cuando hay un abuso de autoridad y se lesionan los intereses de las personas que deben acatar la autoridad. Fíjense que en un momento dado se consideraba que la autoridad solo podía ser ejercida por el Estado. Pero ya vimos, lo expusimos en la conferencia y ahora lo expongo nuevamente, que la autoridad no solo reside en el amparo, en el Estado, sino puede residir en entidades privadas. Y les pido, por favor, que lean los artículos noveno y décimo. Yo los voy a leer en este momento. Abran su ley, por favor, y los consultan. La ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Entonces, leamos el artículo noveno. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. El artículo noveno dice, sujetos pasivos del amparo. Podrá solicitarse amparo contra el poder público, incluyendo entidades desencializadas o autónomas, las sostenidas con fondos del Estado, creadas por ley o concesión, o las que actúen por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión, o conforme a otro régimen semejante. Es decir, aquí estamos hablando de todas las instituciones públicas. Pero luego dice, asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que deba ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, operativas y otros semejantes. El otro párrafo dice, el amparo procederá contra las entidades a que se refiere en este artículo cuando ocurrieren las situaciones previstas en el artículo siguiente, o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patrimoniales, profesionales o de cualquier naturaleza. Y el artículo 10 es muy importante, dice con más claridad, procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen. Oigan esto, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Entonces, ese nexo de autoridad no solo se da dentro de las instituciones públicas, sino que hay autoridad también en las instituciones privadas, en una sociedad anónima, por ejemplo. Hay una junta directiva que es la que asume las potestades que le confiere la escritura constitutiva y puede abusar. Entonces, es indispensable, en primer lugar, que haya una relación de autoridad, un nexo de autoridad. Una persona o personas que manden, que estén dotadas de un mando fundamentado en la ley, que tengan autoridad y otras que deban acatar u obedecer a esas personas. Luego hay un elemento subjetivo. Fíjense que el elemento subjetivo se refiere a que la autoridad, sea pública o privada, se excede. Abusa de la autoridad, porque la autoridad debe tener un límite, ¿verdad? La autoridad no es omnímo, ¿verdad? La autoridad no es que pueda ejercerse sin limitación alguna. Todo tiene limitación. La propia autoridad estatal tiene límites, ¿verdad? Por eso existen espacios libertarios de los ciudadanos. La libertad de tránsito, la libertad de acceso a los tribunales, la libertad de comercio, la libertad de pensamiento, etc. Entonces, si quien tiene la autoridad rebasa esa autoridad, entonces agravia a las personas que son recipiendarios de la autoridad y que se llaman agraviados. Entonces, fíjense, o agraviados, ¿verdad? Entonces, en el nexo de autoridad participan dos elementos subjetivos. El ente que ejerza la autoridad y los que están obligados a acatar esa autoridad. La autoridad se extralimita, ¿verdad? Y produce lesiones en las personas que acatan la autoridad. Las personas que deben acatar la autoridad y que son sujetos que reciben, esos excesos se llaman agraviados. Entonces, la relación del amparo impone que haya una autoridad y personas que resultan afectadas por los excesos de esa autoridad. Por ejemplo, en un ministerio, digamos, ¿verdad? El ministro está dotado de autoridad. Pero la autoridad debe ejercerse dentro de ciertos cánones que establece la ley. Pero él abusa, ¿verdad? El ministro o ministra abusan y las personas que reciben esa autoridad, que son las personas que trabajan en ese ministerio, ¿verdad? Entonces, resultan agraviados. Por ejemplo, hay un horario que observar, deben trabajarse ocho horas, ¿verdad? Pero no se trabaja sábado y domingo, pero salvo que les paguen horas extras. Pero los obligan a ir a trabajar, ¿verdad? Y sin reconocerles ese extremo. Entonces, ahí hay un agravio, hay un exceso de autoridad. Primero, hay que, como lo vamos a ver, hacer las reclamaciones dentro de las vías ordinarias, ¿verdad? Se pueden formular reclamos o impugnaciones dentro de las vías ordinarias. Pero si estas vías no resuelven el problema, entonces se promueve el amparo. Aquí está el elemento conductual. El proceder activo o omisivo como de quien ejerce la autoridad se llama acto reclamado y conlleva la inobservancia de la ley. Entonces, fíjense los elementos para que haya amparo. Primero, hay una autoridad, ¿verdad? Que puede ser pública o privada. La autoridad se excede en sus facultades, abusa y lesiona los derechos de las personas que deben acatar la autoridad. Se extralimita, ahora las están llegando a, obligando a trabajar sábados y domingos sin que se les reconozcan sus derechos, ¿verdad? Sin que les paguen sus horas extras entonces ahí hay un exceso. Entonces, las personas tratan de agotar las vías ordinarias, presentan los recursos correspondientes, pero eso no funciona dentro de lo que se llama jurisdicción ordinaria. Entonces, se van a la jurisdicción extraordinaria que es el amparo y dicen, miren, hay un acto que me está afectando. Ese es el acto reclamado. Eso es lo que se reclama. Entonces, estos son los elementos que fundamentan la promoción del amparo. En primer lugar, que hay una relación de autoridad. Luego, que la autoridad se exceda, abuse y afecte a las personas que son destinatarias de la autoridad. Y luego, el elemento conductual que es que con esa conducta se produce una lesión a través de un acto. los están obligando a trabajar en días de descanso sin pagarles las horas extras. Ese es el acto reclamado. Aquí hay una definición de lo que es el amparo. La trajimos a cuenta en la conferencia, analizamos varias, pero yo les dije en la conferencia que esta es la definición que a nosotros nos importa más porque fue formulada por un destacado, por un brillante profesor de nuestra facultad que fue un Edmundo Vázquez Martínez. Fíjense que a mí me ha sorprendido mucho porque al platicar con algunas personas no saben quién fue un Edmundo Vázquez Martínez y si es menester conocer nuestra historia porque nosotros hemos señalado que la universidad, nuestra universidad, nuestra amada universidad es gloriosa porque de la misma han egresado y han hecho vida académica muchas personas relevantes. Ustedes recuerdan que el mismo Miguel Ángel Asturias cuyo gusto está en el edificio de ese 7. Lamentablemente por esta cuestión de la pandemia ustedes a veces en algunas oportunidades acudieron a conocer los edificios pero no han tenido ocasión de hacer vida académica presencial. Pues Miguel Ángel Asturias fue alumno de la facultad y don Mundo Don Edmundo Vázquez Martínez una persona destacadísima fíjense que él fue presidente de la Corte de Constitucionalidad presidente de la Corte Suprema de Justicia fue rector de la facultad entonces él era un estudioso y nos presenta una definición de amparo y es muy breve porque como ustedes pueden ver apenas tiene tres renglones y una frase más dice el amparo es un proceso de rango constitucional especial por razón jurídico material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado entonces fíjense que esta definición tiene la particularidad de que es breve a ustedes probablemente en este momento les parece abstrusa y tal vez confusa pero la vamos a a desmenuzar seguidamente pero la leo nuevamente el amparo es un proceso es un proceso que se ventila ante un tribunal pero es un proceso especial porque es de rango constitucional aquí lo señalamos que es especial por razón jurídica o material es un proceso sui generis especial porque su origen como lo vamos a ver seguidamente se sitúa en la constitución en una ley constitucional como la que estamos consultando fíjense que cuando se emite la constitución se emiten otras leyes por la misma asamblea nacional constituyente entonces ahí se emite la ley de orden público se emite la ley electoral y de partidos políticos la ley de libre emisión del pensamiento y se emitió también la ley de amparo exhibición personal y constitucional constitucionalidad esas son las cuatro leyes constitucionales la asamblea nacional constituyente no sólo emite la constitución sino emite cuatro leyes especiales que las repito son la ley de orden público la ley electoral y de partidos políticos la ley de libre emisión del pensamiento y la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad que es esta que estamos consultando para ir entendiendo la definición que es muy breve de esa definición extraemos las siguientes características fíjense que el amparo es de rango constitucional porque es creado por la constitución y regulado por una ley constitucional que es esta ley la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad no es una ley ordinaria sino que haya sido creada por el congreso por el parlamento sino es creado por un estamento muy especial que es la asamblea nacional constituyente que es un conclave electo específicamente para redactar la constitución y las leyes constitucionales luego que la redacta cumple su función y se disuelve entonces es de rango constitucional ya vimos cuando hablamos de la pirámide de Kelsen que en la en el en la parte más alta de la pirámide está la constitución y luego están las leyes ordinarias las leyes ordinarias no pueden contrariar a la constitución no pueden oponerse a ella entonces en el pináculo de esa esa pirámide se encuentra la constitución y es la constitución la que ha creado el amparo entonces es una ley de rango constitucional luego dice Don Mundo Vásquez que es especial por razón jurídico material fíjense que hay dos tipos de jurisdicción la jurisdicción la jurisdicción fíjense que hay un micrófono que está abierto les sogaría que lo que lo controlaran por favor es especial por razón jurídico material hay dos tipos de jurisdicción como lo están ustedes estudiando o lo estudiaron en teoría del proceso la jurisdicción ordinaria en donde se ventilan asuntos de interés que quiero decir con esto de asuntos de interés por ejemplo si yo estoy reclamando el pago de las rentas de una casa que di en alquiler y el inquilino no me las ha pagado es un asunto que en donde los sujetos de la relación son el dueño de la casa y el inquilino o estoy reclamando la invasión a un terreno que yo tengo entonces un grupo de personas se atribuyen la posesión pero yo digo miren yo soy el propietario y lo resolvemos en la jurisdicción ordinaria lo conocen los tribunales que no lo digo peyorativamente sino los tribunales comunes pero si hay una afrenta a los derechos fundamentales por ejemplo si yo no puedo omitir libremente mi pensamiento si yo no puedo transitar libremente si yo no puedo ejercer mi profesión libremente entonces debo acudir a la jurisdicción extraordinaria que es la jurisdicción de amparo estos asuntos solo lo conocen los tribunales constitucionales la corte de constitucionalidad entonces por eso es especial porque para promover el amparo es necesario agotar todas las instancias ordinarias presentar si yo estoy tramitando un asunto de un arrendamiento y yo creo que el juez está actuando parcialmente y me está perjudicando debo promover todos los recursos comunes ¿verdad? puedo promover una reposición puedo promover una nulidad puedo promover una apelación pero si ni aún así resuelvo el problema entonces ya agoté la vía ordinaria y me voy a la vía extraordinaria que es la vía de amparo entonces es de rango constitucional porque es creado por la constitucional por la constitución es especial por razón jurídica material porque para acudir al amparo debo agotar todos los procedimientos o recursos de rango ordinario como lo estoy señalando en el 3.2 es político porque se refiere a situaciones de poder ¿verdad? se trata de controlar el poder público y el privado como señalamos cuando hay abusos por ejemplo el presidente de la república no es el dueño del país él es el primer servidor y debe acatar la constitución pero si no la acata entonces habrá que buscar la forma de resolver los agravios que puede provocar su conducta o la de un ministro o las de las autoridades públicas o las de las autoridades privadas como señalamos la otra característica es que es un medio de protección preventivo o restaurador preventivo porque si hay una amenaza ¿verdad? que se formule entonces antes de que violen mi derecho que está amenazado entonces plantea un amparo para que no se concrete la violación prevengo la violación es restaurador porque cuando ya la violación se produjo entonces se restaura el derecho ¿verdad? si a mí me han afectado un derecho fundamental ¿verdad? por ejemplo se me ha negado el libre tránsito ¿verdad? yo no puedo visitar cierto sector del país porque lo evitan dado a que hay bajo la bajo el argumento de que hay problemas en cierta en cierto sector del país entonces no permiten que los ciudadanos se trasladen al norte digamos entonces yo planteo un amparo para que me den reconozcan mi derecho de libre tránsito entonces si me han lo han conculcado se me restaura ¿verdad? pero puede ser preventivo y puede ser restaurador y el ámbito de aplicación del amparo es amplio ¿verdad? por favor vean el artículo octavo si fuera en Sanfín el artículo octavo de la ley de amparo que se hizo en personal y de constitucionalidad ¿ya lo tienen a la vista? si licenciado el artículo el artículo octavo dice objeto del amparo el amparo protege a las personas contra las amenazas que es lo que les estaba señalando hace un momento de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido aquí están los efectos previsores y restauradores y oigan esto no hay ámbito que no sea susceptible de amparo no hay ámbito es decir no hay restricciones yo puedo promover el amparo en cualquier ámbito en el ámbito laboral en el ámbito penal en el ámbito civil en el ámbito administrativo en todos los ámbitos ¿verdad? porque en todos los ámbitos pueden haber violaciones entonces el amparo trata de prevenir esas violaciones o bien restaurar los derechos cuando han sido conculcados ahora ¿cuáles son los principios que rigen el proceso de amparo? son estos que aparecen aquí en el número 4 el principio de iniciativa o principio de instancia de par esto quiere decir que el amparo solo puede ser promovido por el afectado solo la persona que ha recibido el agravio a quien le han violado sus derechos lo puede promover yo no le puedo decir a mi vecino el vecino me cuenta así desarticulado y afectado fíjate que me están cobrando un impuesto excesivo yo no le puedo decir no tengas pena voy a promover un amparo el que tiene que promover un amparo es el afectado solo el afectado únicamente el afectado y nadie más que el afectado por eso se llama principio de iniciativa o instancia de par ahí dice el amparo obedece siempre al impulso del agraviado nunca puede operar oficiosamente es decir la corte de constitucionalidad no puede promover de oficio un amparo porque entonces se convertiría en juez y parte vean por favor el artículo sexto y ahí lo marcan por favor le hacen notar donde está regulado el principio de iniciativa o instancia de par leo el artículo sexto ya lo tienen a la vista si le gracias impulso en todo proceso relativo a la justicia constitucional solo la iniciación del trámite es rogada todas las diligencias posteriores son impulsadas de oficio es decir el amparo tiene un génesis tiene un principio tiene un inicio el inicio es que lo plantee el agraviado ya después cuando lo planteó el trámite es oficioso el tribunal constitucional continúa sin necesidad que se lo estén pidiendo bueno en la práctica no es así verdad pero por lo menos dentro del contexto que regula la ley pues es indispensable es indispensable que de manera inicial el afectado sea el que promueva el amparo y después el tribunal puede continuar oficiosamente luego está también el principio del agravio el agravio es la afectación a la esfera patrimonial o personal ahí dice o persona de una persona pero es personal por favor el agravio es la afectación a la esfera patrimonial o personal de una persona producido por la acción u omisión del ente investido de autoridad los ciudadanos regularmente somos agraviados por muchas actitudes que ejerce el poder público pero ya vimos que la autoridad no solo puede ser ejercida por el estamento público sino también por el estamento privado ustedes no se recuerdan unas declaraciones verdaderamente absurdas que emitió un funcionario que no digo nombre porque creo que todos las tenemos presentes que era relacionado con el pago del impuesto de circulación con nuestra calcomanía entonces él decía que iba a generar un mecanismo para que ni siquiera nos vendieran gasolina porque habíamos incumplido con el pago de ese impuesto algunos entonces eso no se podía ahí estaba violando una serie de derechos él podía ejercer la mecánica correspondiente al cobro del impuesto pero no podría asumir actitudes como esas que era improbable absurdo fuera del contexto de la lógica entonces ahí se hubiese podido promover un amparo no fue necesario porque la prensa lo destrozó ¿verdad? entonces no fue necesario pero ahí se hubiera podido agotar todos los trámites de la jurisdicción ordinaria y luego irse al amparo porque el agravio es la lesión que se provoca en la esfera personal o patrimonial de una persona el el amparo está también sujeto al principio de prosecución procesal nosotros vamos a estudiar que es un proceso es decir yo considero que es un proceso fíjense que el día sábado hubo otra conferencia hubo un distinguido profesor en donde él dijo que el amparo no es un proceso en la Argentina pero lo dejó sentado como que en Guatemala tampoco era un proceso pero un proceso es una sucesión de etapas que conducen a un fin y el amparo en apreciación de este modesto profesor es un proceso hay una demanda hay un periodo de prueba hay audiencias hay autos para mejor proveer y hay una sentencia y finalmente pueden haber impugnaciones pueden solicitarse la aclaración y ampliación o puede solicitarse también una apelación en los amparos bien instanciales pues hay una apelación entonces yo creo que es un proceso verdad el principio de prosecución procesal se refiere a que el amparo es un proceso y por tal razón está conformado por diversas etapas que deben observarse si yo no presento mi demanda entonces no puede haber prueba y no me correrán a audiencia etcétera entonces yo creo y sostengo y mantengo y enfatizo que es un proceso luego está el principio de relatividad de la sentencia la sentencia que se emite solo fíjense solo protege a quien instó el amparo la declaración del amparo solo tiene relación con quien lo promovió que es el accionante verdad no tiene efectos para otras personas solo tiene efectos yo digo miren a mi me están cobrando de más este es un impuesto en donde se está excediendo la administración pública me está cobrando de más entonces si don Pancho Flores promovió un amparo y tienes razón entonces la protección solo se refiere a la persona que promovió el amparo y luego está el principio de definitividad aquí dice definitivita pero es definitividad por favor corrígan principio de definitividad bueno muchas gracias por apagar el micrófono el principio de definitividad está reconocido en el artículo 19 de la ley que les pido por favor que lo veamos ya lo tienen a la lista listo listo muy bien el artículo 19 dice conclusión de los recursos ordinarios para pedir amparo salvo casos establecidos en esta ley deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del medio proceso es decir si yo repito estoy tramitando un asunto en la jurisdicción civil o en la jurisdicción penal o en la jurisdicción administrativa debo agotar la vía que corresponde ¿verdad? llegar hasta las últimas consecuencias promover los recursos que la ley me confiere y cuando los mismos no producen el resultado yo espero entonces ya promuevo la amparo pero primero debo agotar la jurisdicción ordinaria si yo estoy tramitando un problema como les dije ventilado con el arrendamiento de una casa y la sentencia de primer grado me es negativa entonces apelo conoce la sala ¿verdad? si después de agotar todos los recursos dentro de la jurisdicción ordinaria yo creo que me siguen violando un derecho que entonces acudo al amparo pero si yo no he agotado todos los recursos todos los trámites todas las dirigencias de la jurisdicción ordinaria mi amparo no procede ¿verdad? entonces hago una breve referencia de lo que dijimos los elementos que fundamentan el amparo son estos tres en primer lugar que exista una relación de autoridad una persona que manda y otra persona que obedece u otras personas que obedecen ¿verdad? entonces antes se consideraba que la autoridad solo era pública pero ya vimos en los artículos noveno y décimo preferentemente en el décimo que la autoridad puede situarse en el contexto público que es lo más común ¿verdad? la autoridad estatal pero también en entidades privadas como las sociedades anónimas en donde pues hay un representante legal hay una punta directiva que puede afectar a los socios con disposiciones anárquicas arbitrarias y abusivas hay un elemento subjetivo las personas que participan en esa relación de autoridad son precisamente quien ejerce la autoridad y que se excede en sus actividades en sus conductas y la persona que recibe los efectos de esos excesos es el agradeado hay un elemento conductual que es el proceder de la autoridad un proceder abusivo rebasa sus facultades y a través de conductas de acción o de omisión lesiona los intereses de otra persona y esa lesión esa conducta se llama acto reclamado luego vimos la definición de amparo de Don Mundo Vázquez Martínez que miren realmente a mí les señalo les empatizo les insisto que la universidad ha generado hombres y mujeres muy destacados ¿verdad? y yo les señalé dos el mismo Miguel Ángel Asturias y podría señalarle muchos otros y uno de ellos fue Don El Mundo Don El Mundo fue un profesor muy distinguido que les vuelvo a señalar ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Corte de Constitucionalidad y fue rector fue nuestro rector aquí está una definición de amparo formulada por él es un proceso de rango constitucional especial por razón jurídico material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de un derecho fundamental que ha sido conculcado de esa definición se extraen estas características el amparo es de rango constitucional porque su origen es la constitución y les hablé de que la Asamblea Nacional Constituyente es proferida por la quiero decir es la que crea la constitución la que la emite pero también emite cuatro leyes que son las leyes constitucionales la ley de orden público la ley electoral y de partidos políticos la ley de la libre emisión de la emisión de pensamiento y la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad que ustedes espero que la mayoría tengan en sus manos entonces por eso es de rango constitucional porque está en el nivel más alto de la legislación no procede del congreso que el congreso lo que emite es la jurisdicción ordinaria el código civil el código penal el código causal penal bueno etcétera pero la Asamblea Nacional Constituyente es la que crea él no está mi querido Víctor solo estoy en clase dame unos minutos ahorita te vuelvo una de más perdón ahorita continúo ahí estamos ¿verdad? entonces les señalaba que es de rango constitucional porque esta ley el amparo es generado por la Asamblea Nacional Constituyente que es la que emite la constitución y emite las las leyes constitucionales que son las que ya les señalé la ley de orden público la ley electoral y de partidos políticos la ley que regula la emisión del pensamiento la libre emisión del pensamiento y la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad es especial por razón jurídico material porque para promoverla para promover el amparo es necesario agotar todos los procedimientos o recursos de la vía ordinaria es político porque el amparo lo que pretende es que el poder no se exceda que los que ejercen el poder no sean abusivos sino que respeten sus límites y yo les expliqué en las conferencias que la palabra político alude a la polis la polis era la ciudad de estado griega entonces las personas que gobernaban la polis se decía que eran políticos ahora la palabra político en rigor se refiere al ejercicio del poder público o privado ¿verdad? ahora la palabra político está desacreditada totalmente es político entonces ya lo vinculamos a una serie de características negativas pero en rigor académico la palabra político significa relacionado con el poder es un medio de protección preventivo porque evita las lesiones posibles que se pueden completar a los derechos fundamentales y es restaurador porque cuando se ha producido la violación entonces se restaura el derecho que corresponde y su ámbito de aplicación es amplio como lo vimos cuando leímos el artículo octavo se puede promover en cualquier área de la disciplina de la enciclopedia jurídica penal civil administrativo contencioso administrativo agrario notarial todo cuando hay abusos y luego hablamos de los principios el principio de iniciativa o instancia de parte está regulado en el artículo sexto el amparo solo puede ser promovido por el agraviado luego los trámites subsiguientes si son oficiosos pero no puede la propia corte promover un amparo y conocerlo y resolver porque entonces sería cohesifar el principio de agravio el amparo está basado en una lesión patrimonial o personal a una persona ese es el agravio el principio de prosecución procesal que el amparo es un proceso algunas personas dicen que no pero es un proceso porque es una sucesión de etapas es una sucesión de etapas que conducen a un objetivo que es proveer de tutela o de protección a un derecho fundamental como el amparo es promovido por una persona el efecto de la sentencia solo recae sobre esa persona y luego está el principio de definitividad regulado en el artículo 19 al que ya hicimos alusión para promover el amparo es menester es indispensable agotar todos los trámites diligencias procedimientos de la vía ordinaria si no el amparo no puede promoverse bueno les voy a formular unas preguntas por favor el que no quiera contestar me dice no quiero contestar pero les pido el favor que intervenga a ver le pregunto a Maris Tamara no está bueno bueno casi nunca está esta es la tercera vez que le pregunto y no la Maris a Daniel Eduardo Ruiz Santos un poco bueno quien quiere contestar perdónenme que licenciado miren que finos son todos al caballero que intervino vamos a preguntarle primero a las damas por una situación de cortesía quien fue la dama que intervino por favor estoy yo Ari y Andrea Ari y quien más Andrea Ari Andrea y el caballero quien era yo licenciado Elmer García Elmer muchas gracias Elmer son ustedes muy finos bueno Ari le pregunto a usted cuáles son los elementos que fundamentan la promoción del amparo solo solo menciono el 1 1 1 1 2 y 1 2 los elementos que fundamentan la promoción del amparo es el nexo de autoridad el elemento subjetivo el elemento conductual ahí estamos ahí estamos muchísimas gracias por favor Andrea señálenme por qué decimos que el amparo es de rango constitucional es especial es especial por la razón jurídico material que tiene para obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento y distribución del derecho fundamental que ha sido concluido por Edmund Vázquez Martínez sí pero por qué es de rango constitucional es el 3 1 porque su creación como la institución jurídica es establecida por la constitución por la constitución exactamente ahora le pregunto a Elmes ¿qué manda Alex? porque es un medio de protección preventivo y restaurador es el 3 4 3 4 1 y 3 4 2 ahorita licenciado es que voy manejando pero ahorita no 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 Elmer no 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 mejor me responde ya lo tengo ya lo tengo ponga atención por favor porque a ver es el 3 me da mucha pena Elmer mejor no mejor no preventivo se va manejando mejor mejor escúchenos porque es muy peligroso por favor escúchenos y lo felicito por su dedicación mire eso a mí me parece digno de admiración ¿verdad? usted quiere intervenir y va manejando entonces le agradezco mucho su atención pero le vamos a preguntar a otra persona ¿quién quiere responder? yo lic a ver dama ¿quién es usted? francela ¿quién? francela ah francela 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 por favor es un medio de protección preventivo y restaurador ¿por qué es preventivo? es preventivo cuando existen amenazas cierta debilación de un derecho fundamental y es restaurador cuando la violación a un derecho fundamental ya se ha producido muchas gracias francela oye es usted muy fina y vamos a ver a quién le preguntamos le preguntamos a yo tengo una curiosidad no sé si le puedo hacer la consulta por favor hágamela ¿con quién estoy hablando en ese momento? soy otra vez licenciado elmer garcía ah elmer por favor perdone disculpe fíjense que yo soy poco hábil y cuando tengo el temario ya no advierto quién está levantando la mano así es que les pido disculpas pero elmer tiene la palabra muy bien muchas gracias este solo es una inquietud por ejemplo cuando mencionaba que solamente la persona afectada de su derecho es la que puede plantear un amparo se refiere que puede ser auxiliado obviamente por un abogado ¿verdad? tiene que ser auxiliado por un abogado sí sí muy bien no me refiero a eso me refiero a que por ejemplo usted elmer fíjese que imaginémonos no sea así pero que usted tenga algún inconveniente en donde le violen un derecho entonces usted no puede ir a decirle a su vecino que promueva un amparo por usted el abogado puede auxiliarlo incluso usted le puede otorgar un mandato le puede decir mi no representame le otorgo un mandato para que él actúe en su nombre que el abogado o algunos familiares esa es la posibilidad pero el amparo siempre debe provenir de la persona que resulte agraviada no sé si me entendió ¿verdad? sí no sí lo tenía claro solo tenía una duda porque la siguiente parte es que entonces en este caso se aplica una norma jurídica específica que le beneficia solamente a la persona que se le vulneró el derecho exactamente así es así muy bien muchas gracias el artículo sexto que citamos es decir el amparo solo puede ser promovido por el agraviado es el principio de iniciativa o instancia de parte que está en el 4-1 ahora después ya el tribunal puede actuar oficiosamente pero el tribunal no puede decir a este ciudadano le violaron un derecho y voy a promover un amparo y yo lo voy a resolver porque eso sería ilógico ¿verdad? nadie puede ser juez y parte muy bien muchas gracias licenciado gracias el mes bueno nos vamos a quedar ahí de momento y les repito que como ustedes pueden ver ahora los cuestionarios el temario está formulado a través de preguntas que esas van a ser las preguntas del del examen ¿verdad? de ahí lo vamos a tomar licenciado perdón no habrá alguna posibilidad que pues o sea yo sé que ahí sí que hay justos pagan por pecadores no de que usted lo redactemos de todas maneras mire cuando me hacen ese tipo de planteamientos pues si tiene usted razón ¿verdad? ahí lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo licenciado porque al menos yo vengo con usted pues del semestre pasado ¿verdad? no, yo no sé yo no sé pero fíjese verdad que siempre hemos utilizado este mecanismo pero fíjese que pues les comento ¿verdad? ahí en coordinación alguien me dice mira ya están vendiendo los cuestionarios y te van a alentinar a eso es decir la venta la estaba haciendo una señorita de y hasta hasta cobrando lo publicó ¿verdad? entonces eso sí realmente resulta incorrecto y reprobable y contrario a muchos principios ¿verdad? porque no es posible no tiene usted razón justos pagarían por pecadores y no estamos en esa posición tiene toda razón estoy atendiendo su observación no, no, no tiene nada que agradecerme a usted le agradezco gracias licenciado porque yo también vengo de semestre pasado y si ayudan bastante los cuestionarios gracias a usted ha aprendido bastante que Dios los bendiga por esas manifestaciones si lo vamos a hacer así muy bien que tengan buena noche entonces y deseo que descansen muy